Les doy la más cordial bienvenida al curso de Antropología etnología del turismo. En este curso tendremos la oportunidad de analizar el turismo como un fenómeno que incide tanto en las sociedades emisoras como en las receptoras de turistas. Lo haremos a través de los fundamentos teóricos y metodológicos de la antropología para comprender cómo estas prácticas inciden en el aspecto social y cultural de los pueblos. El curso está diseñado para que ustedes dispongan de los contenidos y actividades de aprendizaje en cualquier momento. Para facilitar el aprendizaje, el curso ha sido dividido en tres unidades. En la primera unidad haremos una aproximación a la ciencia que estudia el ser humano de forma integral, es decir, a la antropología. Esta ciencia, debido a la amplitud de ella y atendiendo a cuestiones prácticas, se ha subdividido en varios campos, como la antropología biológica, la antropología cultural, la antropología arqueológica, la lingüística y la aplicada. En la segunda unidad analizaremos el concepto de cultura de la mano de investigadores que han sido fundamentales para la antropología. El concepto de cultura ha generado mucha discusión. Esto ha favorecido el avance de la antropología como ciencia. En la tercera unidad analizaremos las transformaciones de las sociedades contemporáneas como resultado de las actividades turísticas. Sabemos que el turismo es una actividad que genera espacio de encuentro e inserta a las personas en una red de relaciones que sobrepasan el espacio local. Para lograr lo anteriormente expuesto, se han seleccionado una serie de contenidos y se han diseñado varias actividades para facilitar su aprendizaje. Además, contarán con un asesor en línea con el cual podrán intercambiar opiniones, compartir experiencias y resolver sus inquietudes. Espero que juntos disfrutemos de esta experiencia de aprendizaje y les deseo éxitos a todos y a todas. Gracias por ver el video.